Hey mi gente, pase amor por todo el mundo, que la pasen muy bien, como está por allá el clima en sus países, aquí donde vivo está lloviendo muchísimo y bueno, vamos a regalar 7 de estas armas, es el sorteo semanal que hago, solamente esta arma en este video recuerda que hasta el 15 de diciembre estoy regalando Robot Dagon, el 8coche unknown y el nuevo Drone Seeker pero en este video solamente esta arma, dejas tu ID, dejas tu plataforma y ya estás participando si te quieres suscribir al canal super bien, eso me ayuda muchísimo y para los que son P2W o están en Liga Campeón, este es el combo más fuerte que he conseguido lo más meta, lo más letal o no sé ustedes como lo llaman, lo más chetado sería una Damper, una Tamer, una Trickster y una Deceiver esta arma Deceiver es de 600 metros y tiene un efecto que es el efecto Dot Corrosivo o sea, te hace poco año, pero luego te come la vida lentamente, ¿sí? porque el efecto dura 15 segundos, un arma sumamente letal tengo dos con efecto Dot y la Damper, ya la sabemos que es la nueva de 600 metros que tiene un efecto Gloss que prácticamente mata a cualquier cosa, tanque, lo que sea le estoy sumando, ojo, le estoy sumando un Drone Seeker porque me ha parecido una muy buena opción, suprime a todo el mundo alrededor entonces es una opción, digamos que interesante para el Ocho Cochi para cualquier robot, pero como voy a jugar el Ocho Cochi en el gameplay para que ustedes vean, esto es lo más P2W que he tenido por acá no se te olvide de darle like, suscríbete al canal si me quieres dar mucho más apoyo y vamos a ver que sale en el gameplay, este sorteo se acaba hoy mismo, ¿sí? hoy mismo se acaba para que sepas bueno mi gente, estamos regalando esta arma que se llama The Saber es un arma de 600 metros, sumamente letal es la meta que hay hoy en día, ¿no? ojo, ojo que por allá hay campers ya esta batalla tiene pinta que va a acabar en segundos, ¿no? ojo, tiene pinta, pero no, no sé tiene una pinta porque todo el equipo enemigo como que se está quedando allá atrás campeando, ¿no? bueno, la pena es que estoy utilizando una combinación sumamente letal sumamente letal, mi gente que es Damper, Tamer y también Trickster y la que se llama The Saber, ¿sí? o sea, el arma del sorteo estos son los sorteos semanales para que tú sepas, ¿no? para que tú entiendas estos son los sorteos semanales así que si quieres participar por una de estas armas dejas tú ir, ¿sí? fíjense que lo que yo les digo comenzar con camper y en este mapa no me jodas la vida o sea, la gente que pierde por esto siente que tiene una opción cualquier vaina sirve más allá de un camper al principio de la batalla puede ser que le ganes a gente no sé de liga experto y eso pero en campeón es sumamente ahorita complicado ser camper al principio de la batalla ¿no? ok todo el mundo está aquí campeando volando haciendo haciéndose no sé si el el menso aquí yo ya me doy cuenta cuando los enemigos comienzan de tal forma yo digo joder ya vamos a ganar porque es que es inevitable no ganar cuando juegan así bueno listo vamos a lanzar ahora la habilidad y ya está fácil de verdad lo que les digo está fácil destruir a un bicho de esto a un ¿cómo se llama? un ocho mierda está fácil no es que sea complicado ni nada por el estilo la vaina es que la gente quiere seguir con su vaina de ser camper no todos los mapas se pueden campear o sea es algo gazonable no es que sea difícil de entender ¿no? ya me aquí que hay que mi equipo estaba pasándola mal ok bueno la cuestión es que estas armas gente bonita están haciendo un daño demencial no importa si tienes escudo no tienes escudo no importa si es tanque titán lo que sea de verdad que el daño es demencial hay que entender que las armas que son así van a sufrir su ciclo de nerfeo inminente o sea inminente es que sí porque sí no es que posiblemente si no esto sí yo estoy seguro 100% de su nerfeo próximo uff loco uff loco ese es más está haciendo un daño demencial también a ver ahorita se va a venir para acá imagino a ver está demencial el daño que hacen estas armas ok ves mira ese titán camper no mames loco o sea tienen camper no sé si el mantiene también camper de robot pero tienen camper y salen con un titán camper es difícil yo usaría el titán camper ojo yo lo uso camper pero es difícil tener tanto camper en el mismo hangar déjame ayudar a mi equipo en las balizas porque no soy el típico que solamente se enfoca en daño pero el video es de esto para que ustedes vean estas naves estas naves no estas estas bichas déjame hacerle daño a esto porque este se vino así de lo loco me imagino que no sabe el potencial de estas armas ok entonces como lo ven ustedes aquí en cuestión de daño esto es lo más fuerte lo más chetado lo más fuerte que yo he probado en las últimas actuales yo creo que esto es más fuerte que cuando salió la gripper y todo esto a ver y bueno este combo está muy muy castroso no es que sea letal es muy castroso el titán como se llama el ocho coche con el drone seeker es muy castroso porque suprime a todo el mundo o sea a todo el que te ataca lo suprime lo suficiente como para tú destruirlo ¿no? ok mira otro camper ese titán aunque sea está fuerte pero no mames la gente usa demasiado camper es cuestión es cuestión de de lógica que vas a perder si salen uno o dos con robots de corta distancia letales o sea es algo de lógica aquí no es cuestión de que quién sabe jugar más o quién sabe jugar menos o quién tiene más meta o menos meta pues fueron salidos dos gábanas con sonica o algo o un escorpión con sonica ya me fuesen matado pero literal déjamelo comentar si has visto a alguien con corta distancia no me conseguía nada con corta distancia uno que tenía escopetas que me hizo bastante daño que yo dije joder me hizo bastante daño pero fue el único la gente está está mal 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 con ese enfoque de tener solamente armas de larga distancia está muy mal enfocada no así no se juega dominio al menos no quizás combate a muerte algo así fíjate me hice 10 millones de daño solamente con un robot y con las armas que estoy regalando bueno todos los canales que están patrocinados están regalándose y vamos a ver el primer lugar que tenía fíjate arma de larga arma de larga arma de larga arma de larga un solo escorpión entonces es difícil obviamente porque hay demasiada gente campeando y cuando tú sacas el único robot que tienes de corta como hay muchos enemigos de corta te van a matar más fácil ¿sí? y el otro hangar poder es la misma vaina mira de larga hazard de larga esto clamora también de larga este sería el único de corta si juega dominio esto está mal está mal enfocado ¿sí? pero bueno ya cada quien con su con su forma de jugar y vamos a ver el segundo fíjate larga 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 distancia ¿sí? esos serían los dos y lo más probable es que lo perdió muy fácil porque no había suficientes aliados de corta distancia ¿sí? y tenía de larga pero el Tiffon lo matan muy fácil hoy en día en campeón tienes que tener armas que hagan mucho más daño déjame tu opinión acerca de estas armas ¿cuándo piensas tú que le van a dar un nerfeo o si no le van a dar un nerfeo tu opinión es la que cuentas ¿sí? déjala en los comentarios esto se acaba hoy mismo este sorteo solamente el arma solamente este arma para que ustedes entiendan solamente el arma